Cambios significativos y trascendentales, el tema del cambio de la ley. Hubo un ajuste con el tema normativo en relación con el papel protagónico que tenía la atención en aula de la educación física, recreación y deporte en básica primaria. Y hubo una transformación pensada desde la parte transversal y eso hizo que coyunturalmente se pensara diferente la concepción del sector y la importancia que tiene la educación física como campo de conocimiento, pero también de intervención con niños, niñas, pues prácticamente en ese rango etario, niños, niñas y adolescentes dentro del campo prácticamente pedagógico que se da. Eso prácticamente ha abrumado la postura que tiene a nivel del país todo lo que se puede proyectar con la formación de niños, niñas y adolescentes. Porque fácilmente lo que nosotros trazamos en procesos pedagógicos ha estado en orientación en aula y pues fuera de ella, a través de todo el tema de la corporeidad que emerge del campo de la educación física. Esa transformación más o menos fue en el año 2004, cuando un ajuste a la ley, con un decreto que emite la ministra en ese entonces, la doctora Cecilia. Pero esos cambios en sí, para muchos sectores, hablo en general del sector del deporte y la recreación, fue una ganancia. ¿Por qué? Porque finalmente nace un programa 40x40 o el programa hoy en día TEC, que es tiempo escolar complementario. Cali también desarrolla un modelo muy parecido, creo que Antioquia. Eso ha hecho que, aunque se den dichos panoramas en términos de leyes y procesos, pues finalmente en el país se siguen movilizando acciones por rescatar el campo de la educación física en atención a los niños y niñas del país. Pero eso no es el deber ser, porque finalmente es un saber que requiere toda la formación integral de los niños y niñas. Entonces, esa transformación puede sí incidir en el proceso, tanto de los que se forman, como en la atención directa que tenemos en los niños y niñas de nuestro país. Porque la universidad, pues lo que en este país, pues de una otra manera lo que hace un inminuto en el país, es moverse por la formación de seres humanos integrales, en este caso en educación física, recreación y deporte. Bueno, en relación con la recreación, yo creo que es una base estructural del ser humano, la recreación es innata en el ser humano. Lo que pasa es que uno no es consciente de cómo la recreación hace parte de las vivencias propias del ser humano. ¿Cómo transforma en ser humano? Pues cuando yo la tomo por fuera de, son todos los ambientes, espacios, escenarios que me facilitan a mí transformarme como ser humano. Pero al interior lo visibilizo a través del ocio, que es algo interpersonal y que solo yo disfruto. Es esa posibilidad de goce, placer, disfrute, esa endorfina que me genera esa éxtasis o felicidad, pero con esos momentos placenteros de hacer lo que me gusta. Entonces la recreación en sí, que transforma a un ser humano, que aboca acciones por el ser humano, tiene que ver con todas las categorías humanas. En esencial la concepción del ocio, que es un concepto interpersonal y que yo puedo disfrutarla a través de acciones de recreación fuera de mí, a través de todo lo que me oferta cualquier espacio, cualquier servicio. Simplemente ese disfrute que me permite a mí ir a otros momentos placenteros de mi vida. Pero hoy la recreación en Colombia tiene una perspectiva también de campo disciplinario, campo académico, que en sí está categorizada por leyes, por normativas, pero también que debe tener una robustez dentro del currículo académico en la formación de los educadores físicos de recreación y deporte en el país. En el tema de cómo la recreación puede ser parte vinculante de la organización, el Sistema Nacional del Deporte busca abocar todo lo que es deporte, recreación y actividad física en procesos organizativos. El sector en sí se moviliza por esencia. Entonces, para uno producir acciones de movilización social lo hace a través de las organizaciones sociales y comunitarias. Hoy en día hay organizaciones juveniles, comunitarias, de personas mayores. Hoy en día la movilización se da en el país porque la recreación en sí genera procesos contundentes en relación con el cuerpo y la corporidad versus movimientos. Entonces, eso emerge dentro de esa dinámica. La educación física tiene tres conceptos grandes, el cuerpo, la educación y la motricidad. Yo pienso que la educación física se mueve entre las ciencias sociales, de las humanidades, las artes, la educación y en las ciencias naturales. Entonces, me parece que dependiendo también de la forma como el educador físico se apropie los conceptos de educación, cuerpo y motricidad, pues es capaz también un poco de pensar cambios significativos. Sin embargo, yo hasta ahora veo que la educación física es poco amiga como de los conceptos. Me parece que a pesar de que han habido cambios académicos, curriculares, en los lineamientos curriculares, incluso del Ministerio de Educación, hay intentos de provocar otros cambios. Sigue siendo la educación física muy pensada a partir de actividades, el educador físico le falta más apropiación epistemológica, académica. Entonces, transitar por cuerpo, educación, motricidad, implica ahondar tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, porque ahí a veces se necesita entender un concepto a partir de la biología, por ejemplo, el del cuerpo, pero también las ciencias sociales nos abren otras perspectivas. Entonces, creo que ahí hace falta aún más provocaciones alrededor para provocar cambios significativos. Bueno, lo primero es la pregunta por el ser humano. Toda idea de educación se pregunta por un tipo de ser humano. También a veces uno ve que la idea del ser humano está muy bien, la idea de un ideal, de un deber ser. Yo creo que también hay que entender que el ser humano es un ser frágil, por supuesto inacabado, y que de alguna manera se tiene que ocuparte de sí mismo, porque la biología no se lo ha resuelto. Sin embargo, pienso también que la educación física, dependiendo cómo mire ese ser humano, también su preocupación pedagógica está ahí, dependiendo si yo lo veo como un objeto, pues lo trato como un objeto, pero si es un ser humano atravesado por emociones, afectos, sentimientos, tristezas, angustias, pensamiento, la educación física habrá de ocuparse de ello. Ahora bien, para ello creo que también es necesario pensar el tipo de aula. Yo creo que la educación física también necesita pensar aulas más vivas, hedonistas, performáticas, como espacios de creación, más de creación que de repetición, menos centrada en actividades, que algunos lo llaman como una motricidad ubicada, como una perspectiva del sentido, o sea, que le diga al ser humano para su propia vida, para su propia existencia, porque o si no es un listado de actividades, a veces el educador físico se preocupa en su clase por un listado de actividades, pero a la hora de pensar qué es lo que está con ello provocando en la formación, a veces está como vacía, entonces creo que ahí también es necesario mirar.